¿Qué es la devolución del dinero indebidamente cobrado? La primera es que este sistema solo es para los consumidores finales, es decir, quedan excluidos todos aquellos autónomos y todas las pymes. El banco va a tener que contactarnos a partir del día de hoy y durante un mes. Si no nos contacta para informarnos de que tenemos cláusula suelo, no significa que no la tengamos, sino que el banco puede entender que esta es perfectamente legal. Así mismo, recordamos que no se debe firmar nada máxime sin el asesoramiento de un tercero, porque todo lo que firmemos tiene repercusión jurídica y económica. Por eso animamos a todos los consumidores a que se asesoren gratuitamente con ASGECO. Gracias. 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 Gracias.